Las lágrimas del recluso salieron del alma a causa de un andaño que provocó la noticia de que en Culiacán están volando a su hermano que la madre del Torres Félix con clave el catorce de apodo en un grado y el que no llora es un hombre muy hombre del hombre Javier es su hermano con dos de trece de doce poblados hoy en como este mercenario de aquel combate suicida, batalla abusiva de oro contra varios más de veintiocho soldados fuertemente armados contra un mercenario que despega hasta la muerte de frente valientes que no nacen diario Vaya señor para casa, ya no está zorraza, ya vienen los guachos y esta vez los vienes solos vienen codo a codo por los del caballo no se preocupen sobrinos me arren camino llorando los guachos pero antes que se despido, traiganme comida, prevemos la caja balas desde la azotea, le tiro la dedo y marco contestado con una superpacielos con la otra los perros del suelo apagaban las dos trababan los tiempos más de cuatrocientos tirones parados pero se le acabó el parque cuando todos se dan que se lo han levantado ¡Habrá! El gasante de su muerte les pegó muy fuerte a los militares Esa vez que el polipo contrae a su equipo en cincuenta unidades Los hizo correr a todo, era mejor con escasos pensares Y así lo hizo muchas veces, incontables veces en la red de hogares Los llevaron a dos ya los amigos y hermanos a todos los viejos Cuentan que los santos mandos del cielo volando al viejo despedido Su caballón consejero, tengo un reloj chido que todos soñan Y ese día cuando se encuentre sin rienda hay gente, hoy lo encontré Descansé más compadrito, faltaba poquito pa' que lo olvidaba Atrás quedó su cuchillo, disfruté el tachillo que tanto he extrañado Es un detenido de tanto, pero no sabe cuánto de acá lo enseñaba Es un palabra de Manuel para su hermano Javier Hombre de sangre brava